Buenos días a todos los cuquilleros, a todos aquellos que les gusta la casa con reclamos. Como ustedes sabéis, cuento mi historia, cuento mi anécdota, cuento todo lo que me ha pasado en mi vida, que son muchos años, y es cuando en cuando me sale algo y me acuerdo, porque claro, me tengo que acordar, y en ese momento pues lo tengo que contar, porque si no después ya se me olvida y digo a un día qué es lo que era, qué es lo que era, y entonces me estoy acordando ahora de que el otro día puse, yo nunca pongo mis pájaros, mis pájaros que te tiro en el campo, no me gusta, me gusta poner mi pájaro cantando, como los cuelgo, el puesto, el puesto portátil, todas esas cosas, pero pájaros tirados no me gusta poner, porque no me gusta, no puedo poner un pájaro muerto en las manos, no puedo, no puedo, pero el otro día me dijo uno, que hombre, que por qué no ponía a ver la forma que yo tiraba los pájaros, a ver de la forma que yo más o menos, entonces puse mi pájaro fonti con tres pájaros que le tiré, es la única vez que he puesto algo que, con pájaros tirados, porque no me gusta lo que he dicho antes, y entonces pues nada, puse, puse mis tres pájaros, los tres pájaros que tiré con el fonti, y me dijo uno que, que quizás estuviera muy lejos, muy lejos, no, no, no está muy lejos, no está muy lejos, los pájaros hay que tirarlos, nunca, 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 nunca delante, nunca, porque el pájaro está en alto, el reclamo tuyo está en alto, y divisa todo el contorno a cuatro o cinco pasos alrededor de él, eso es plaza, todo lo que va a tres o cuatro pasos, cinco del reclamo, eso es plaza, todo eso de tres o cuatro pasos se pueden tirar, porque él lo está marcando, él lo está viendo, lo que tú no puedes tirar es, cuando, cuando venga un pájaro, y, 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 y antes de llegar lo tire, no, eso no puede ser, tú tienes que esperar que llegue a la jaula, que le dé vuelta, que peleen, cuando esté en toda la fuga, en todo lo fuerte, entonces sí que hay que tirarlo, para que tu reclamo no sienta el tiro, y lo vea, y lo vea muerto, porque a veces se tira, tan cerca, tan cerca, lo tiráis, que se cree que le estáis dando una buena lesión, y no le estáis dando una buena lesión, lo que estáis echándolo a perder, el pájaro tiene que verlo a una distancia de dos o tres pasos, y nunca tirarlo delante, nunca, nunca, si una vez que esté por los lados, que esté en el lado, a dos pasos, tres pasos, pero no debajo, y con el tiro meterlo abajo, porque entonces el pájaro no lo ve, y, 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 y los rasas, el fusilazo ese que mete, los plomos, que pega contra, contra las matas, contra, debajo del reclamo, lo que hace es asustarlo, y eso no puede ser, eso no puede ser, se cree que le estáis dando una buena lesión, pero no se la estáis dando, que lo sepáis llevo 50 años, y usted sabe lo que me pasó a mí hace, en el año 79, en el año 79-80, me acuerdo, porque mi madre murió en esa fecha y no se me olvidará nunca, aquí en mi casa había un hombre trabajando, Manolín, Manolín el 40, le decían y el hombre ya se jubiló, pero cuando era joven, en los años 80, pues en el año 79-80, resulta que a él le dieron un pollito nuevo y lo tenía en su casa fuerte con los hijos, los hijos lo trataban, el pájaro estaba muy noble, y entonces un día fui yo a su casa y él me dijo, mi Luis, yo tengo ahí un pájaro, ¿ha venido para ahí lo ves? Bueno, pues fui a su casa una vez y cuando yo vi el pollo oh, el pollo, el pollo es una bendición, noble, precioso, un pollo cosando los espoloncitos le digo, ay, Manolín, cago un día, al favor, regálamelo, coño, regálamelo, anda, que yo me te iba a regalar el paro, si el paro tiene mi tío, que para acá, que para allá, el hombre se ha llevado toda la vida trabajando conmigo en mi casa, hasta se ha jubilado, toda la vida, desde chico hasta en mi casa trabajando y entonces, oh, yo te lo compro, que para qué a cuarentena en aquel entonces entonces, en el año 79, pues le digo, ay, yo doy 500 petas, 500 petas te doy y te regalo un pájaro de los míos para que lo tenga tu chiquillo, ay, que los chiquillos están entusiasmados con ellos, con el paro total, que el hombre, como estaba trabajando aquí en mi casa, los años que llevaba y todas las cosas por, también, por compromiso, me lo dio el primer año fui con el pollo, fui a probarlo, hay una finca aquí arriba se llama en la flora, y fui a probarlo con otro amigo que era barbero, que llevaba otro pájaro, que también había costado, también dinero, había comprado, que fuimos a probar los dos pájaros y nos pusimos en una cocinera, en una cocinera donde meten los cocinó, ya caían un alto de piedra en el campo, donde criamos los cocinó, los cerdos, y ya estaba, caía, estaba ahí, había, era en medio campo en medio llano, nos metimos los dos allí en él, nos metimos los dos, ¿esto cuánto llevas? y puede ser todavía, y nos metimos el hilo, pusimos primero el pájaro, el pájaro mío, el pollito nuevo y no cantaba, no cantaba, total, que me dice el amigo, quitamos lo que íbamos a poner mío pusimos el suyo y tampoco cantaba, nada, vi una hora esperando el pájaro, nada total, digo, párate, que vamos a coger y vamos a poner, vamos a poner mío ahí total, que lo puse el mío, lo alto a las piedras, lo alto a nuestro, y yo, el pollo, bum, 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 bum mira, ¿qué te parece este plan del pollo? y venga miñón, y venga de pie, y antes no canto en el arbolillo total, que cogimos, y me acuerdo porque, dije, bueno, pues vámonos, vamos a, vámonos, ya está aprobado, ya lo dejamos para año que viene y entonces fue a coger su padre y se le escapó, fue a meterle la funda, la cogió, total, que se salió por abajo total, que el pájaro suyo se perdió, se metió el tipo de salsa y perdí por pájaro tratar, me traje ese pollo, el pollo mío, el hermano, lo que le puse de nombre le puse de Manolo, al otro año, pues ya yo le llevaba once pájaros matados al pollo ese, y fui a navero yo llevaba al pan a navero, y me dice uno de navero, en melero, que el padre de Ramón, de aquí del bar, de Medina que vamos, que todavía está lo fío ahí, que lo pueden decir, porque es verdad, lo que estoy diciendo es verdad yo no cuento mentiras, ¿eh? o sea, podéis estar tranquilos, que lo que yo estoy contando es seguro y es verídico, y me dije, Luis, que se ha probado un pájaro esta mañana, ahí en la paladería ahí por la alta río, que está la plantera colito, y... 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 y se ha vendido 11.000 pejetas, y hay una collera ahí, que esa no hay quien la tire, y no entra no entra, o por portar, el pollo me voy a tirar esta tarde, bienvenido con el pollo, la voy a tirar el pájaro me acuerdo, mi pájaro Manolo, eh, eh, llevaba ya once pájaros matados bueno, pues me dijo por la mañana, cuando fui a llevar pan, que se había probado un pájaro y se había vendido en 11.000 pejetas, digo, pues esta tarde, bienvenido bueno, cogí mi paro, me fui a... me voy arriba, al cerro, un puesto que hizo Melero, el padre de los Meleros, y... en total, que... no, eh, me están llamando... ahí está... y total, que cogí... y me fui al puesto un puesto, que aquello era... aquello era... aquello era un palacio, lo que hizo ese hombre así, un palacio, un puesto bien hecho, bien preparado, bien tupido, bien... de... de... de lentijo y su tronera, bien con su palo, puesto así en abajo, una cosa preciosa, pero tenía... había... el arbolillo lo tenía puesto en un escambrón, así en arriba, un puntito altito, y aquello era todo el aja, todo el aja y... nada, cogí mi pájaro, lo colgué, lo colgué, yo me acuerdo que llevaba una naranja y el pájaro mío empezó ya a cantar, empezó a aguantar, seichear, piñones, de pie, piñones... El pollo. Empiezo a pegar la naranja y siento... Y así miro, y miro, y me veo, me veo la colera de pico. ¿Y dónde vinieron a caer? Y me cayeron delante, delante, delante del arborillo. De cara los dos mirando así en el arborillo. Y mi paja, se fueron los dos, se fueron los dos, adelante, adelante. antes, yo solté la naranja muy despacito, cogí la escopeta, cogí la escopeta, ¡Bum!, le pegué un tiro a los dos pájaros, los dos robaron, los dos, y miro para mi pájaro y me cargué el reclamo, me cargué el reclamo, un plomo le llegó, uno, uno le llegué, ¿por qué?, porque tiré delante, lo tiré, lo tenía que haber tirado a los lados, ver esperado, no precipitarme como me precipité, y eso le pasa a todos los reclamistas, eso le pasa a casi todo el mundo, que no espera, y lo que hacen es, yo desde entonces me salí, hay un vídeo que sale un hombre llorando y se tira al suelo con su pájaro, pues sí es verdad, es verdad eso, es verdad porque eso es, yo no sé lo que me entró por el cuerpo cuando vi mi pájaro robando, cuando yo le vi con las patas, que no se me olvidará, las pezuñas, así, 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 ay, yo cuando vi mi pájaro, yo no sé lo que me entró, me salí del puesto, ay, mi, ay, mi, ay, mi pájaro, ay, mi pájaro, ay, mi pájaro, y total, que yo ya me se quitaron las ganas de cacería, me se quitaron las ganas de todo, me vengo para el pueblo, y aquí había un, un, un peluquero, que se llamaba Bellito, Antonio Bellito, Bellito, no me acuerdo el nombre de Antonio, me dije que era, Antonio Bellito, y tenía la, la barbería, y todos los, por las noches nos concentrábamos allí, hablamos de los años noventa en el año 60 en el año 60 sentidos en esta fecha fue esta fecha y manolo vamos a ver para ver que me ha cargado el pájaro está cargado para nada recogió uno un plomo para arriba el reo es un poquete y uno recogió los brumones y se quedó para frito 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 por eso digo que hay que tener mucho cuidado no tira tan pronto no tirarle porque el párrafo está divisando todo que tú le tiras tres pasos cuatro pasos no pasa nada lo que no se lo puede ir a este bajo en que sean los para perder hombre por favor que lo que estoy diciendo también es verdad que no es muchos años era muchos puestos muchos puestos en son 42 días por 42 60 90 puesto de yo al año o más doy antes doy después y llevo toda mi vida sin toda mi vida señores que es lo que estoy diciendo que es verdad lo que estoy diciendo que no no estoy poniendo ni más ni menos es lo que es mucho cuidado hay mucha gente que matan los pájaros y se lo hacen malamente por favor hay que darles buenas lecciones para tener buenos pájaros y tirar cuando hay que tirar que estoy harto de decirlo no hay que precipitarse en dejarlo y en toda la fuga cuando esté el pájaro en toda la fuga de la pelea entonces hay que tirar y el que venga a la pelea no el que venga de careo como estoy harto de decir que llegan para un mirando no no tira no tira que se vaya el paro por es preferible que se vaya a estropear el cramo hombre ya está y eso es lo que me pasó es lo que me pasó y es lo que cuento hoy vamos a ver si os gusta y si no por nada yo cuento mi historia cuento lo que me ha pasado mi vida y ya está el que le guste y el que no por nada pues nada un abrazo un saludo a todo aquel que le guste la ficción y tenga esta ficción al reclamo a la perdiz reclamo y nada más hasta luego luca hasta otra